Acusados por corrupción reconocen empresas de cartón y compra de helicóptero. Aplazan inicio de juicio contra exdiputado Gudi Rivera. Incautan y destruyen marihuana valorada en 375 millones de quetzales. Gobierno colombiano y las FARC acuerdan cese al fuego definitivo. Buenas noches, Minuto a Minuto. Usted se informa a través de las plataformas de Prensa Libre. En este miércoles 22 de junio le presentamos el detalle de los temas más destacados al momento. Un día agitado se vivió hoy en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia donde testificaron varios de los señalados por un caso de corrupción en el gobierno de Otto Pérez Molina. Una exasistente de Roxana Valdetti reconoció la existencia de empresas de cartón. Este miércoles continuó la audiencia de primera declaración por el caso Cooptación del Estado en donde cuatro de los sindicados brindaron la misma ante el juez Miguel Ángel Gálvez. Judit Ruiz, exasistente de Valdetti, aportó información sobre la creación de empresas de cartón para el financiamiento ilícito. Según su declaración, Valdetti ofreció un mil quetzales a quienes fueran prestanombres para la conformación de esas compañías. Por aparte, Daniela Beltranena dijo que solo fue asistente de Valdetti y jamás tuvo acceso a información de ilícitos. Además, rechazó los señalamientos del Ministerio Público y pidió pruebas de haber lavado más de siete millones de quetzales. El presunto lavador de la estructura, Jonathan Chévez, aceptó que hizo préstamos a Juan Carlos Monzón de hasta tres millones de dólares. Se desligó de conocer a Pérez Molina, pero reconoció que intermedió para la compra de un helicóptero, el que fue un regalo de la cooperacha para el expresidente. Finalmente, Mario Cano, quien fue defensor de Valdetti en los casos La Línea y Amatitlán, se dirigió al juez Galvez para defenderse de la sindicación del MP. Galvez citó a las partes para mañana jueves para la reanudación de la audiencia. Con imágenes de Edwin Bersián, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. Y la Corte Suprema de Justicia reconoció hoy el trabajo de Valerie Julián, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente de PNUD en Guatemala, quien concluye su trabajo en el país. Valerie Julián, quien desde junio de 2013 se desempeñó como coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala y representante residente de PNUD y quien dejará el país en poco tiempo, fue homenajeada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Rojas reconoció los aportes de Julián a las causas relacionadas con femicidios y su aporte a mejorar los registros judiciales en Quetzaltenango, entre otros. Diría, ustedes tienen una responsabilidad más que grande, enorme, porque toda la esperanza del pueblo guatemalteco está en el Sistema de Justicia, porque es el peligro principal que ellos tienen. Con información de Claudia Palma, reportó para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera. De vuelta al Plano Judicial, hoy se aplazó el inicio de un juicio contra el exdiputado Gudi Rivera. Yo creo que aquí, de todo esto, el tema es los daños irreparables no para uno, es para la familia, es para los hijos, sobre todo los hijos que no tienen la culpa. Este tipo de acciones a veces no se piensa el daño que se hace. El inicio del juicio contra el expresidente del Congreso, Udi Rivera, fue aplazado para el próximo 1 de agosto, luego de la ausencia de los abogados del exdiputado, acusado de los delitos de tráfico de influencia y cohecho activo. El Ministerio Público y la CICIC acusan a Rivera de presionar en 2014 a una magistrada para favorecer con resoluciones judiciales a la entonces vicepresidenta del país, Roxana Valdetti. Con imágenes de Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, Antonio Iscott. Pero la verdad es que sobre eso no va a cambiar, lo que sí es importante, le digo que en esta estadía me ha servido bastante, sobre todo para encontrarme a ese amigo mío, ya después de 12 años de estar en el Congreso, pues casi no hay suficiente tiempo para uno, ¿verdad? Y un investigador del Ministerio Público, identificado como Francisco Rafael Cornejo Moscoso, fue capturado esta mañana, pues es señalado por el delito de abuso de autoridad. Cornejo forma parte del equipo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Junto a él fue detenido también Diego David Sandoval Moscoso. Según las pesquisas, estos exigían dinero a una persona a cambio de no iniciar acciones penales por una deuda. Vamos con información departamental, pues autoridades incautaron plantaciones de marihuana con un costo de más de 375 millones de quetzales. Autoridades efectuaron un operativo en Totonicapán para erradicar más de un millón de plantas de marihuana y su costo asciende a 375 millones de quetzales. En los municipios de Santa Lucía, la Reforma, Momostenango y Santa María Chiquimula, se localizaron varias plantaciones que se encontraban en fase de crecimiento y aprovechamiento, con una altura de dos metros y medio. Las primeras investigaciones apuntan a que estos cultivos son de personas de origen mexicano que ingresan por puntos ciegos existentes en departamentos fronterizos y quienes, bajo amenazas y engaños, se han apropiado de inmuebles privados bajo el concepto de arrendamiento, detallaron las autoridades. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres alertó a pobladores de las costas del Pacífico por el aumento en el nivel del oleaje para los próximos días. De acuerdo a las autoridades, el nivel normal del oleaje es de un metro con 60 centímetros, mientras este miércoles llegaron a los dos metros con 30 centímetros, ya que se produce el fenómeno conocido como mar de fondo. Al menos 200 personas que se encontraban en la playa de Champerico, Retaluleu, fueron sorprendidas por las olas gigantes, por lo que personal de Conred los retiró para evitar algún incidente. Se prevé que el viernes y sábado el oleaje alcance un punto máximo de 2.7 metros y 2.6 metros, por lo que la Conred recomienda a la población tener precaución al ingresar al mar. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. En el plano internacional, el gobierno de Colombia y las FARC acordaron el cese al fuego definitivo luego de más de medio siglo de conflicto armado. Cuba. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC anunciaron este miércoles en La Habana, Cuba, haber concluido un histórico acuerdo de cese al fuego definitivo que abre la puerta a un pacto final de paz para acabar con más de medio siglo de conflicto armado. Estados Unidos. El embajador francés ante la ONU calificó el miércoles como una violación inaceptable de las resoluciones de Naciones Unidas el nuevo lanzamiento de misiles hecho el miércoles por Corea del Norte. Según información de Corea del Sur, el régimen de Pyongyang disparó el miércoles desde su costa oriental dos misiles de medio alcance en Musudan, en una nueva prueba de su programa de proyectiles balísticos. Venezuela. El organismo electoral venezolano denunció el miércoles agresiones a sus empleados durante la validación de firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, lo que, según advirtió previamente, puede generar la suspensión del proceso. La fase de reconocimiento de firmas comenzó el lunes y finalizará el viernes en 128 puntos habilitados por el Consejo Nacional Electoral. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Así despedimos esta emisión. Recuerde mantenerse conectado de las plataformas de Prensa Libre. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!